Bienvenidos a los meros, meros de la raza. Versión Podcast. Versión Podcast. Por Unánimo Deportes Radio. Escúchanos. De lunes a viernes, desde las 9 a.m. hora del este. 6 a.m. tiempo pacífico. Y únete a la familia de Unánimo Deportes. Volvemos. Bueno, regresamos en Unánimo Deportes Radio. Somos los meros, meros de la raza. Un gusto que nos damos cada tanto. Un hombre que conocemos desde hace mucho, pero que por más que lo conozcamos, nunca dejamos de admirarlo. Y nos levantábamos con la noticia que por lo menos yo se la escuché primero a él. Después los demás dirán sí o no. Yo escuché a John Sutcliffe y lo vi a John Sutcliffe hablar en varios medios sobre la llegada del indiecito Santiago Solari a ser técnico de la América. Con la bienvenida al querido compañero John Sutcliffe, un hombre con el cual trabajamos mucho tiempo y tenemos el orgullo de hoy tenerlo aquí. La pregunta, John, con la bienvenida, ¿podemos decir oficialmente que ya Santiago Solari es el nuevo técnico de la América? ¿Y nos podés contar un poco el desarrollo de esta historia antes de decirnos que el asesino es el mayordomo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leo, Omar, Fede? Un gusto estar con ustedes. Se les extraña. Aquí desde la Ciudad de México, feliz de poder platicar con ustedes. Este martes firmará el contrato Santiago Solari, que lo vincula como el nuevo técnico de las Águilas de la América. Más o menos ayer, como a las nueve de la noche, diez del este, una fuente me dijo, John, ojo, porque Santiago Solari es el que se acerca para ser técnico de las Águilas de la América. Entré al Sport Center de esa hora diciendo que era el candidato número uno. Y como a las once de la noche pude confirmar ya dentro de las Águilas de la América, que sí, en efecto, Santiago Solari, el que jugara con los potros de hierro del Atlante en alguna época, ex técnico merengue del Real Madrid, es el elegido, es el que quieren para ser técnico de la América en lugar de Miguel Herrera. Te lo puedo confirmar con tu auditorio. Lo único que falta es que firme esta mañana. Una vez que firme, seguramente habrá un comunicado oficial por parte de la América. Si te fijas, los medios de Televisa han sido cautelosos en decir es la opción número uno, está muy cerca, solo falta una firma. Lo que pasa es que cuando también eres dueño de un equipo, pues hasta que no firman no puedes salir a decirlo, porque eso quiere decir que no está cerrado al 100. Pero te puedo confirmar que Santiago Solari en las próximas horas será oficial el próximo técnico de la América. Lo he confirmado en las esferas altas de Coapa. Antes de pasarte con Omar Orlando Salazar y con Federico de Cueto, yo leía, sí, pero en otros medios, y quiero que tú me lo confirmes, aparentemente fue un Herrera, Raúl Herrera, el hombre encargado de las Fuerzas Básicas de la América, el que viajó a España para esta gestión. Y si es así, ¿por qué no lo hizo Santiago Baños? ¿Qué pasa con Santiago? A ver, yo creo, lo que sí te puedo decir, Leo, es que Santiago Baños tiene el respaldo absoluto en la América por parte de Emilio Azcárraga, Jan, de toda la presidencia. Entonces, sí estuvo involucrado. Obviamente, el de Fuerzas Básicas viene de Villarreal. Al igual, ahí había el contacto. Hay que recordar que el papá de Santiago dirigió en México. Entonces, fue muy fácil lo del trending topic de fuera Piojo y ahora fuera Baños. Les puedo también confirmar que Baños tiene todo el apoyo en estos momentos de la directiva. Entonces, yo creo que estuvo involucrado. Pero, obviamente, si alguien tiene una relación directa, pues vas y haces el trabajo en equipo, ¿no? Pero sé que Baños tiene todo el respaldo, ¿no? Ya quién fue y cómo fue, lo sabremos en su tiempo. Sé que lo consideran alguien preparado, que usa la tecnología, mediático. Es el perfil que vienen buscando en el América. Creo que es un cambio, respetamos mucho al Piojo, pero creo que el perfil del técnico de la América cambia radicalmente con la llegada de Santiago Solari. Muy bien. Ahí están también John Omar Orlando Salazar y Federico de Cueto. Adelante, compañeros. Claro que sí. El abrazo para John. Siempre recuerdo, pues, pertenecimos a la misma casa periodística y por ahí nos encontramos en algunos viajes. John, un abrazo, de verdad. Quería preguntarte si dentro de la negociación con el Indicito Solari, está obviamente su séquito, su grupo de acompañantes y por cuánto tiempo y qué cifras se estima más o menos sería el valor de lo acordado con el argentino. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. La verdad, esas partes todavía no lo sé. Lo único que confirme es que Solari llega a la América. Quiero pensar que será de los mejores pagados en el fútbol mexicano a la Javiera Girre en Monterrey. Sí, quiero también pensar que todo el cuerpo técnico, todo lo... Ahora sí que le pusieron, como dije ayer en SportsCenter, le pusieron la mesa completa para que él de alguna manera eligiera lo que quiere. Hay que ver qué va a hacer, por ejemplo, con Giovanni, que le quedan seis meses. Si le van a dar acomodo a Roger Martínez o Santiago cree que Roger le puede dar. Y Bargüen. También te puedo confirmar, tengo muy buena relación con Nico Castillo. Nico Castillo recibió una grata noticia de su doctor en Atlanta, Georgia. No va a regresar en dos meses, pero sí un doctor, el experto en su caso, le dijo, Nico, si sale bien la operación, tú regresas al fútbol. Salió bien la operación. Yo calculo que Nico Castillo también podrá ser considerado en unos cuatro a cinco meses. Fede. Gracias, Leo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Te deseo un gran cierre de año, ya falta nada. Y un excelente 2021 antes que nada, John. John, me gustaría preguntarte dos cosas rápido. La primera, ¿quién tenía o quién tiene todavía la labor más complicada de director técnico en esa búsqueda, Cruz Azul o América? ¿Y quién crees que vaya a acertar más? ¿Te parece acertar esta decisión, aunque sea un cambio radical en el video? A ver, por cierto, hace unos minutos, la misma fuente que me confirmó lo de la América, me falta a mí confirmarlo por otro lado, me dice que en Matías Almeida, el Cruz Azul va a pagar la cláusula de decisión de San José. Y ahorita les puedo adelantar, faltaría cerrar todos los cabos y reconfirmar, pero me acaban de decir hace, me acaba de llegar un mensaje de la misma persona que me pasó lo de Santiago Solari, que Matías Almeida llegaría al Cruz Azul. Yo creo que es totalmente diferente. El América tiene estructura, tiene rumbo, la indisciplina, porque aunque el peojo Herrera no asimile que lo que pasó en Orlando no le debería costar la chamba, es un hecho que le costó la chamba. O sea, Cruz Azul yo siempre digo que es el reflejo del país, de México en el que tanto quiero y vivo, de corrupción, de malos manejos. Yo creo que hay un, es como un partido político, todo el mundo se está peleando por porciones, por presupuestos. Y bueno, creo que lo de Almeida es positivo, pero yo tengo muchas dudas. Cruz Azul a la distancia me huele mal, me da sensaciones, no me brinda confianza Cruz Azul, es la verdad. Y sobre todo sé que en esta nueva época ya no hay dinero para desperdiciar. Entonces, si con dinero no ganaba nada, ahora que no va a haber presupuesto, creo que va a ser todavía más complicado. Ahora, John, siguiendo en el tema de Cruz Azul, lo confirmábamos ya, lo confirmabas tú personalmente desde adentro que Santiago Baños tiene todo el apoyo en la gestión para seguir avanzando. ¿Y qué va a pasar con Jaime Ordeales? Porque se hablaba de que podría llegar Dávila a lo mejor a regentear la parte futbolística. ¿Estarán los dos? Eso está rarísimo, Leo. Hace unos meses platiqué con un expresidente de un equipo y me dijo que una compañía Headhunter lo había contactado, que estaban viendo opciones para la presidencia del Cruz Azul. Entonces, es un remolino, es un tsunami. En Cruz Azul no sabes. Ojalá siga Ordeales. Yo pensaría que por seis meses estaría todavía apoyado. Pero ahí sí, a ciencia cierta, no lo sé. Lo único que me llegó hace unos minutos es que Matías Almeida van a pagar la cláusula de decisión del San José Earthquake para que llegue a la Noria. ¿Hay dinero para refuerzo? Porque me hablabas de que las condiciones de Cruz Azul en la parte económica ya no son las mismas. No van a ser las mismas, Leo. Eso sí sé de buena fuente que ya no hay los presupuestos, ya no hay. Este ya se lo robaron todo, mi Leo. Bien clarito. Omar, Fede. ¿Les tocó algo, Omar y Fede? De eso no, ¿no? No, no, no. Y dinero así captado tampoco nos interesa mucho. Bueno, ya que estamos en los equipos del DF, pues hombre, preguntarte por lo de Pumas. ¿Qué novedades de pronto habrá por el lado venido? Fíjate que Pumas te da muchos rollos económicos. Por eso han vendido lo que han vendido. De Nino, que siempre me equivoco en cómo digo su apellido, tiene pasaporte comunitario. Entonces, a él lo van a aguantar seis meses para ver si reciben una oferta importante de Europa. Pumas no va a ir, va a ir por la cantera. Lilini va a tener que seguir trabajando. Pumas siempre ha tenido problemas de presupuestos, pero te puedo decir que en esta pandemia todavía están pagando lo que deben con lo que están vendiendo actualmente. Entonces, Pumas va a sufrir. Creo que va a perder jugadores claves como se está dando por el simple hecho de que los Pumas nunca han tenido ese gran presupuesto. Y si les quitas la taquilla, imagínate cómo debe de estar sufriendo la directiva universitaria. John, ¿quién sufre más? ¿Los Pats y Brady o el Cruz Azul sin esta credibilidad? Yo creo que Cruz Azul, ¿no? Brady, téngale paciencia a Belichick. Yo creo que va a regresar. Lo que pasa es que Cam Newton no es malo, es malísimo. Y todas las lanas se las habían gastado en años anteriores para ganar títulos. Entonces, mejor me quedo con Aaron Rodgers contra Pat Mahomes en el Super Bowl. Que, por cierto, el Super Bowl lo vamos a estar transmitiendo en ESPN deportes, televisión, en el mes de febrero. Desde Tampa, Dios mediante, ya estamos rumbo a Estados Unidos para poder cumplir cuarentenas de la NFL y regresar a un juego de playoff en cancha, aunque realmente no es en cancha, es en la primera fila. No hay ningún reportero de cancha ni en el Super Bowl a nivel de cancha en la NFL. Ahora, preguntarte, porque no lo tiraste aquí, yo sé que manejas mucha ética, tu opinión personal de cómo le puede ir a Solari después de que en el Real Madrid no le fue del todo bien, conoce el fútbol mexicano por él, por su padre, por su tío, seguramente no lo ignora. ¿Te gusta? ¿Y pensás que además le pueden reforzar el equipo? Me gusta. Yo creo que me dicen que habla varios idiomas, muy preparado, que le gusta la nueva tecnología, se me hace un perfil muy bueno. Imagínate el vestidor que le tocó cuando llegó al Real Madrid. Yo creo que aquí puede poner orden. Y no hay tanto de poner orden. Yo creo que estaban contentos con el Pio. A mí me gusta. La verdad, es un cambio hacia... Yo sé que la América el año pasado aprobó un proyecto a cinco años. Creo que querían un técnico joven, con nueva tecnología, trajeron al del Villarreal para las juveniles. A mí me gusta. De bote pronto me gusta. Yo lo que me pregunto es ¿por qué aceptó venir a México? Es decir, uno pensaría que Santiago Solari tendría cartel, pero en España también deben de estar sufriendo mucho en presupuestos y en poder ofrecer. Entonces yo creo que es el reflejo de que el fútbol mexicano, los riquirricones, los equipos con dinero, América, Cruz Azul, Tigres, Rayados, pues están pagando lo que quizás en alguna época no le alcanzaba para traerte a alguien de España. Yo creo que también es el reflejo que el fútbol español fuera de dos o tres equipos también está en crisis. Fer, yo te digo la verdad, antes de esta pandemia me tocó ir casi mensualmente a España y cuando yo hablaba con la gente de fútbol, principalmente en Andalucía, de las cifras que se barajan en México, se querían venir caminando. La última rápida y tomar para despedir a John. Sí, con relación a lo de Pedro Aquino, al final se dio o no se dio, o se da o no se da, la negociación con el equipo de León en el América. Fíjate, y mi compañero León Lecanda estaba muy pegado en eso. Él me mencionó que aquí no había venido la Ciudad de México, que ya estaba haciendo las pruebas físicas, se estaba poniendo en arreglo entre América y León. Quiero pensar que si no se ha dado, no creen ustedes, eso es mi opinión, que al igual Solari tiene algo en mente, es decir, primero ve, espérame. Si no le empezamos a contratar, si ya dijo Solari, hay que ver que Santiago dé la luz verde, ¿no? Nos corta la computadora, John. Excelente, como siempre, agradecemos tu participación y te deseamos lo mejor para el 2021. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión. Un ánimo.